Todo está bien, todo está bien Vivo en una esfera de amor, que todo está bien Todo está bien, todo está bien Vivo en una esfera de amor, que todo está bien Todo está bien, todo está bien Vivo en una esfera de amor Todo está bien, todo está bien, todo está bien Perdóname Soy un acuerdo, sé que no le importa, le gusta le pade el huevo Él sabe de mí y sabe que soy un acuerdo Todo lo que yo pida quiere dármelo primero Cuando cae la noche me busca como una gárgola Nadie se lo mama como yo que le hago gárgara Soy una vikinga demente toda una bárbara Y no es mi culpa que a tu macho yo le encantara Mira como baila esta puta de Babilonia No 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 No